Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Hay hermanos de otros países y pueblos que han defendido al pueblo nicaragüense, a la familia nicaragüense, las verdades históricas de Nicaragua y que hoy son familia nicaragüense. Premio o castigo. En eso ha convertido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el otorgamiento o eliminación de la nacionalidad nicaragüense. Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense por lesionar estos los intereses supremos de la nación. Este año, específicamente en febrero del 2023, el caudillo sandinista a través de sus súbditos en el Poder Judicial decidió eliminar su condición de nacionales a 317 nicaragüenses. El grueso de los afectados con la medida arbitraria fue el de más de 200 excarcelados políticos. Pero también en esa lista hay líderes religiosos, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta desertores del propio sandinismo. 94 destacados críticos del régimen de Daniel Ortega han perdido su nacionalidad acusados de traición a la patria según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua. Para ejecutar esos planes, los Ortega Murillo no han dudado en modificar la legislación nacional y usar a sus diputados, jueces y fiscales para arrebatar ese derecho constitucional sin justificación alguna y de manera arbitraria. O más bien, en el más elevado de los absurdos cometidos por una dictadura que pareciera en una carrera desenfrenada de locura y odio. La pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. Pero por el otro lado, la pareja presidencial regala a diestra y siniestra la nacionalidad. Los beneficiarios han sido expolíticos, acusados de corrupción y malversación de fondos como los dos expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Su obsequio no solo los abarca a ellos, sino también a sus familiares. A todos los protege y hasta los ubica como funcionarios del Estado, pagados con el dinero de los nicaragüenses para que puedan darse la misma vida que se dieron mientras saqueaban su país desde la presidencia. Otros que también reciben el gran premio del FSLN son sus defensores. Para dársela no importa si se pisotea la Constitución. Con la acción agradecen o el silencio cómplice frente a las violaciones a los derechos o la ceguera del autoritarismo imperante en el país. También premian esa defensa que hacen en el mundo, aunque de nada les sirva porque nadie les cree. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos La nacionalidad nicaragüense El premio o el castigo que dan o arrebatan los Ortega Murillo Marlin Balmaceda nos preparó una recopilación de los premiados por la dictadura, su historial delictivo y los atropellos legales en los que ha incurrido el sandinismo al entregar la nacionalidad en esta carrera de locura y absurdos sin frenos. 85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 6 presentes, si aprueba el artículo 4 y con él queda aprobada la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Con esa votación, el régimen orteguista selló la eliminación de la nacionalidad a 222 opositores, a quienes en calidad de excarcelados políticos envió desterrados a Estados Unidos. Ese hecho quedó registrado en la historia de Nicaragua el 9 de febrero de 2023. El mismo día que horas más tarde, también anunció que arrebataba ese derecho constitucional al obispo Rolando Álvarez por negarse a abordar el avión del destierro. ¿Cómo es posible que ni a los sacerdotes quieran dejar? ¿Qué daño les estamos haciendo? ¿Qué daño les hacemos nosotros? ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen el uniforme? No somos nosotros. Nosotros solamente tenemos a Jesús sacramentado, a Jesús Ecaristía. Pero una semana después, el 15 de febrero, repetía el guión contra otros 94 ciudadanos, entre los que destacaban escritores nicaragüenses, obispos, jefes de prensa de medios de comunicación críticos y defensores de derechos humanos. El Ejecutivo ha movido todo a su alcance para privar de la nacionalidad a esos nicaragüenses, aplastando el artículo 20 de la Constitución Política, que dice que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad y que la calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Pero mientras castiga a sus propios nacionales, a otros los premia. Las personas que le han fallado a Nicaragua están fuera de Nicaragua por gracia de Dios, porque ellos mismos se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a las familias nicaragüenses. El caso más reciente que ha oficializado el régimen orteguista a través de la Dirección de Migración y Extranjería es la nacionalización del propagandista estadounidense Benjamín Daniel Norton, quien no ha dudado en mostrarse fiel a los dictadores nicaragüenses y admirador de Daniel Ortega. Igualmente, lo vinculan con la maquinaria propagandista rusa. Es un crimen, es un delito, es contra la ley. Pero aquí en Nicaragua, los medios de la extrema derecha, los medios golpistas financiados por Estados Unidos, publican mentiras y no hay consecuencias. Es increíble. Y ellos dicen que es una dictadora. No, si yo hiciera eso en Estados Unidos, habría consecuencias legales porque son mentiras. Para ello, los Ortega Murillo no han tambaleado en modificar las leyes a su antojo. A Norton, con menos de cuatro años de residencia fija en la nación, le fue otorgada la nacionalidad. Un claro ejemplo que la ley 761 o Ley General de Migración y Extranjería la omiten al tronar de los dedos de la pareja en el poder. Se viola la ley de migración y extranjería ya que no cumple con los periodos para ser naturalizado como ciudadano nicaragüense ya que debería estar residiendo en Nicaragua desde hace cuatro años y no desde hace dos años. Estas actitudes de Ortega de otorgar nacionalidades de manera conveniente atiende a dos cosas. Primero, ha convertido a Nicaragua en un refugio de personas acusadas por violar la ley y que pueden ser perseguidas internacionalmente. y en segundo, también para promover la protección a agentes propagandísticos. Yo creo que el caso del señor Norton debe ser seguido muy de cerca porque pueden surgir en el futuro acusaciones sobre incluso comisión de delitos a nivel internacional con lo que respecta a la privación de la nacionalidad. Esto es pues bastante complejo porque también es totalmente ilegal. Quien habla es la abogada Alexa Zamora, una de las opositoras a las que Ortega ordenó quitarle su nacionalidad. La analista política expone punto a punto las violaciones a la legislación vigente y al igual que nuestro próximo invitado, el defensor Gonzalo Carrión, otro de los afectados por la eliminación de su condición de nicaragüense, condena los mecanismos que el orteguismo emplea para dar o arrebatar la nacionalidad. La constitución política de Nicaragua establece las facultades de los órganos del Estado y los derechos de la población nicaragüense con relación a la nacionalidad, al derecho de tener la nacionalidad y el de adquirirla, es expresamente clara por un lado de que para los que nacimos en Nicaragua no hay facultad para despojarnos de esa nacionalidad, que es lo que nos han hecho a más de 300 personas, las 222 personas desterradas y el grupo de 94 más otras personas que individualmente también las han ido despojando de su nacionalidad. entonces en ese sentido en cuanto al derecho de la nacionalidad para los hijos de nicaragüenses nacidos en Nicaragua no hay facultad alguna, la constitución nos lo otorga, los principios y derechos universales de derechos humanos tampoco, más bien protegen como derecho indirribable para los nicaragüenses nacidos en Nicaragua, hijos de padres nicaragüenses. Norton, según una resolución ministerial de gobernación, asumió su residencia permanente en Nicaragua el 16 de abril de 2021, por tanto, su proceso para gozar de ese privilegio fue anticipado. Al regresar, profundizamos sobre la lista de otros corruptos a quienes se les ha premiado con la nacionalidad para protegerlos de enfrentar la justicia en su nación de origen. Enseguida volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Desde 2016 Funes y su familia reciben asilo en Nicaragua debido a la acumulación de cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Otras naturalizaciones que han causado revuelo han sido las de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Mientras El Salvador lo circulaba por una acusación en su contra por corrupción enriquecimiento ilícito y malversación de fondos Ortega rápidamente actuaba y brindaba protección a los dos delincuentes salvadoreños. La Fiscalía salvadoreña emitía una orden de búsqueda y captura pero con la acción de nacionalizarlos se bloqueaba la posibilidad de extraditarlos para ser juzgados por los delitos cometidos en el país que gobernaron años atrás. Como el criminal que es Daniel Ortega está rodeándose de personas aliadas que están también evadiendo la justicia y está generando las condiciones en Nicaragua en contra de la ley en contra de la legislación también para que sea un refugio para expresidentes y aliados que están evadiendo la justicia que están siendo investigados por delitos de enriquecimiento ilícito de lavado de dinero de especulado mientras que a la vez nos convierte a más de 317 personas en apátridas desconociendo todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y hay que destacar que este es el destierro y esta quita de la nacionalidad son crímenes crímenes de lesa humanidad así están están considerados por el estatuto de Roma que además va ligado al delito de persecución en el caso de opositores o sea todo nicaragüense que es expulsado que es forzado a emigrar o impedido de retornar a su país es víctima del delito de deportación o traslado forzoso según el estatuto de Roma y realmente son crímenes de lesa humanidad que están siendo institucionalizados en Nicaragua es la voz de Suyem Barahona una de las excarceladas políticas de Nicaragua y presidenta de la Unión Democrática Renovadora insiste que las leyes están trastocadas al son de Ortega que opera como un capataz el tirano ha llegado al punto de rodearse cada vez más por perseguidos internacionales los Sánchez Serén y los Funes también han sido beneficiados la nacionalidad otorgada en tiempo récord en menos de dos años se ha extendido a sus familiares más cercanos entre ellos esposa hijos y nietos en el caso de Sánchez Serén a estos hasta se les brinda protección nacional y se les da cargo en instituciones públicas como en la Cancillería de Nicaragua mientras a los que somos nacidos en el charco en nuestro charco en Nicaragua hijos de padres y madres nicaragüenses que dejamos nuestro ombligo en Nicaragua nos despojan de la nacionalidad sin facultad alguna y en violación absoluta de nuestros derechos en simultáneo reparten como piñata como cuando uno iba al chiclero le estaba una moneda y salen salen las nacionalidades en simultáneo casi en la misma proporción de cantidad de personas despojadas completamente arbitrarias inconstitucionales en la superficie de nuestros derechos simultáneamente otorgan similares cantidades a extranjeros que ni han hecho mérito como lo dice la constitución misma para para darle por mérito algo es decir el mérito esencial si se habla de mérito es ser pro dictadura pro dictadura y como es el caso de los dos expresidentes del salvador buscados perseguidos por delitos por delincuencia común los dos expresidentes y otra cantidad de decenas de personas que pasan del centenar que se les ha otorgado sin ceñirse al rigor que establece la propia constitución y la ley de migración en extranjería el abogado del colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más remarca que esas acciones arbitrarias continuarán por su lado barahona advierte que el número de nicas privados de su nacionalidad es aún mayor si se suma a todos los que se les ha bloqueado el retorno a nicaragua sumado a bueno a las confiscaciones verdad a las personas de tercera edad que se les están privando la jubilación a quienes se les ha cancelado el registro en el INSS a quienes se nos ha imposibilitado también renovar pasaportes cédulas sin posibilidad pues de ejercer derechos de autoridad parental y demás hay hay cienes de nicaragüenses además que están siendo impedidos de entrar al país y entonces a través de ese mecanismo de negar el ingreso al país decenas de nicaragüenses ya centenares creo yo de familiares están siendo declarados apátridas apátridas de facto tal vez no de lluvia pero de facto y están también sufriendo las consecuencias de esa condición de apátrida en diciembre de 2021 Ortega rompió relaciones con Taiwán y reconoció a una sola china pero salvó al que hasta ese día era el embajador representante de Taipei la dictadura tras su acción naturalizó a Jaime Chin Mugu quien había permanecido de forma continua en el país desde hace 14 años pero no como ciudadanos sino como diplomático días después el regalo se extendió a la esposa de Chin Mugu mis primeras palabras son de emoción y de gratitud al presidente comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta compañera Rosario Murillo en esa misma línea ha entregado la nacionalidad a trabajadores rusos del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov un centro de producción de vacunas administrado por Moscú en Managua otros ciudadanos de Cuba Venezuela o países árabes son priorizados por los Ortega Murillo en ese afán de proteger a gente con pasado oscuro o con evidentes antecedentes delictivos en sus países de origen nosotros orgullosos de que tantos hermanos del mundo quieran ser parte de esta gran familia nicaragüense hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales e informarse siempre con nosotros soy Álvaro Navarro nos escuchamos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!